...te mereces un descanso y te vamos a decir dónde buscarlo. En Antequera, en calle Merecillas 31 Bajo, te esperan en Sunditur Viajes. Allí encontrarás todas las ofertas más económicas para pasar un fin de semana en una casa rural... ...ese viaje soñado en crucero, tren o avión, o las vacaciones tan merecidas del inserso. No lo olvides, Sunditur Viajes, calle Merecillas 31 Bajo, teléfono 952 70 30 48. No te creas que ya no te quiero... ...es que no te los pude coger... ¡Esto vale! ¡Hopra! De mi gente y de mi pueblo vamos a bailar... ¡Oh, muchito! La galera comenzó a danzar... ¡Uh! ...unión, se consiguen los objetivos, pues se nos ha unido un montón de voluntarios de otras ONG de nuestra ciudad... ...para los cuales, igualmente pido un fuerte aplauso. Gracias a los comercios por todo lo que nos han donado para la tómbola y para que esto sea una realidad. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes por su asistencia. Y acabo con el lema que tengo a la espalda, que es el deseo de la Fundación Proliberta para todos ustedes. Dice así... Bienaventurados los que dan sin recordar y los que reciben sin olvidar. Gracias a los que dan por su generosidad y gracias a los que reciben para que les sirvan para ser mejores personas. Y por encima de todo, gracias a Antequera, gracias a todos los presentes. Yo voy a tratar de enrollarme menos que sí menos, ¿eh? Así que, para que sigamos todos celebrando esta fiesta solidaria. Quiero recordaros, como ya he hecho en la televisión antequerana y en Onda Cero... Los cuatro objetivos de esta fiesta que estamos celebrando. Y son en primer lugar que... El primer objetivo es el objetivo de comunicación e información sobre lo que es la realidad de Prolibertas. Ahí tenéis a mi derecha unos stands que si queréis enteraros más a fondo de ellos, podéis tomar los trípticos que hay en relación a Prolibertas. Otro objetivo también es de sensibilización hacia los problemas de los marginados en nuestra sociedad. A los inmigrantes y a aquellas personas con riesgo de marginación social. Otro objetivo, como no podía ser, no podía menos de ser, es el objetivo económico. Todo lo que se recaude aquí en esta fiesta solidaria va a ir encaminado a financiar los proyectos de ayuda a estos nuestros hermanos que están más necesitados. Y por último, y para terminar y no enrollarme, que nos divirtamos todos. Ese es el objetivo también. Que nos divirtamos todos y no temáis a esta pequeña lluvia que está cayendo, que se va a terminar rápido, ¿eh? Así que, que disfrutemos bien y muchas gracias, de verdad, sinceras, por vuestra presencia aquí. Y la famosa y extraordinaria paella que nos ha preparado la Sociedad Excursionista de Antequera, en la fila ya está preparada y comenzamos a servirla. Que disfruten de la fiesta. ¡Gracias! 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 ¿Esto de quién es? Receto en los cielos y hago el camino soñando, doy cada vez el que quiero. Cuando el lunes te llevo, sueño divino, sueño divino. Cuando el lunes te llevo, sueño divino, sueño divino. Y si un año no puedo, me lo invadido. Y si un año no puedo, me lo invadido. Cuando el lunes te daño, yo me siento peregrino, yo me siento rociero. Y hago el camino soñando, doy cada vez el que quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!